¡Hola a todo el mundo! ¿Qué pasa chavales? Soy Pedro ML comentando en HD Sí señor, en High Definition, en Alta Definición para los que no sepan inglés Porque antes de nada, pausar el vídeo, ponerlo a 720p Mientras que cargabais a por unas palomitas Y bueno, el vídeo no es muy largo, unas pipas, algo de merienda, algo para que os luzca todavía más Lo ponéis a pantalla completa y disfrutéis ahora, así que sí, tenía muchísimas ganas De traeros el primer gameplay en Alta Definición, el primer gameplay en HD Este es el primer gameplay Por fin me decidí a comprarme la capturadora A ver, me di a Game Capture HD Para los que no hayáis visto el unboxing, el test de calidad, el tutorial de instalación Os lo dejo aquí por las esquinitas Pum, pum, pum Y bueno, hoy creo que tengo permiso de sobra para hablar del gameplay Que es el principal protagonista Así que, Hardad baja confirmada Y os traigo un gameplay con la Striker Que me estoy aficionando bastante, bastante, bastante a usar este arma Porque bueno, entre infectado y los modos estos de juego de zona de lista de partidas de la comunidad Pues la he ido usando, usando, usando y casi sin darme cuenta Ya la tengo con el camuflaje rojo y con la competencia de daño Y la verdad es que está muy, muy, muy chetada Así que os traigo una partida que es un 38-10 Si no me equivoco Voy con Helicóptero de Ataque Voy con el apoyo de AH6 Y voy con el Pay Flow Porque a mi lo del AC-130 no se me da muy bien controlarlo, la verdad Ay, esponjeo, esponjeo Me pongo más rojo que un tomate Y no me mata Que dice Milagro Digo que no me maten Que me queda una para el apoyo Y bueno Voy moviéndome aquí en la casita esta O aquí en esta zona del mapa De un lado a otro Para conseguir cargarme a los enemigos que me vienen por ambas puertas Y poco a poco, sin darme cuenta, voy a conseguir el Pay Flow Y otra cosa del gameplay Que no sé si os habréis dado cuenta Yo creo que... A ver, a ver Ey, DJ Baja el volumen, baja el volumen de la música ¿Lo oís, verdad? ¿Oís lo mismo que yo? Sí Por fin No voy a poner excusas Ya podéis oír el audio del gameplay Ya podéis oír los disparos Porque, bueno Con la antigua capturadora La Easy Cap El audio era... A ver, ¿cómo decirlo? ¿Penoso? Algo similar a esto Sí La verdad es que el audio era mejor quitarlo Así que, bueno, yo digo No, no El audio no es lo importante Así me escucháis mejor Así no hay problemas para que me escuchéis Para que me entendáis Mentira Excusa barata Yo lo que quería es Por favor Que... No sé cómo hacer que se escuche bien Esto se oye como el... Culo Así que pongo excusa Mala, mala Pero bueno Vamos a seguir hablando del gameplay Que es hoy lo más importante Que hay en el vídeo Rachas Rachas que me recomendó un suscriptor Para la Striker Porque ya subí otro gameplay Con la Striker silenciada Y bueno Hubo algún que otro Seguidor que me dejó en los comentarios Que ventaja os usar Llevo carroñero de primera La verdad es que Bastante, bastante útil Porque se queda sin balas Enseguida la Striker De segunda llevo Línea dura pro Una baja menos Y además las existencias cuentan Cada dos existencias una baja La verdad es que es Muy muy buena esta racha Yo de normal no la puedo llevar Porque llevo el... El Sniper Y... Y obligatorio llevar Desenfundado rápido pro Pero bueno De todas maneras Cuando llevo el Sniper Tampoco voy a conseguir rachas Porque siempre llevo especialista O casi siempre juego Zona de lanzamiento Que es bueno El modo por... Por excelencia Así que nada La verdad es que esta partida Es una auténtica reventada Me parece que dura Seis minutos algo Mi equipo gana De... De pasada La segunda parte del gameplay Mío tampoco es tan tan bueno Pero bueno Sigue estando en HD Que es lo que importa Así que nada Tenía muchísimas Muchísimas ganas De poder traeros Eh... Un vídeo así De poder traeros Por fin calidad En HD Al canal Eh... Si tenéis cualquier duda Sobre la capturadora Ya lo he dicho antes He hecho tres vídeos Me queda hacer La segunda parte Del tutorial de instalación Os dejo también Todos los links En la... En la descripción Por si bueno Eh... Yo no sé vosotros Pero yo cuando veo Una anotación Es instinto Darle a la X Para quitar la anotación Y luego al final Digo Hostia Me interesaba la anotación Voy a recargar la página Que quiero cliquear En la... En la anotación Así que nada Cualquier duda La dejáis en los comentarios Eh... Espero que... Bueno Con la calidad HD Pueda... Pueda mejorar Mucho... Mucho el canal Voy a intentar ser Un poco más... Un poco más activo Eh... Desde que he vuelto de Pascua Estoy subiendo un vídeo por día Incluso ayer subí dos vídeos Eh... Así que nada Voy a intentar Eh... Mejorar mucho En el canal Eh... Yo siempre que... Que me preguntan Por una capturadora Eh... Les digo lo mismo Eh... Tienes claro Si tu hobby Te va a... A durar bastante tiempo Una capturadora HD Como la vermedia Que es la más económica Aún así Cuesta 140 130 Me costó a mí Eh... Comprándola por internet Pero si la compras En tienda física O en la página oficial Cuesta 160 Y la verdad es que No es plan de Oh voy a empezar en Youtube Oh mejor empiezo Con buen pie Voy a comprarme Capturador HD Mamá Dame 150 pavos Subes un vídeo Nadie lo ve Te cansas de Youtube Y dices Eh... Vaya puta mierda Devuélvanme mi dinero Yo no quiero Seguir en Youtube Por favor ¿Qué hago? Así que nada Hasta aquí el vídeo High Definition De hoy Por fin puedo poner En el título Del vídeo Entre corchetes Y en mayúsculas HD Espero que os haya gustado No tengo nada más que decir Me despido Un saludo chavales Y hasta la próxima Música ¡Gracias!